Hola, gracias por acompañarnos. Estamos en la barriada Habanera del Vedado, en uno de los sitios más céntricos de la capital del país. Vamos rumbo al centro Fidel Castro. Allí vamos a compartir con usted algunos detalles de uno de los documentos más importantes en la historia de la Revolución Cubana. Fidel tenía el método de la denuncia pública en unos casos. Es tan meticuloso que habla, obviamente, habla primero de la educación, que era lo primero que había que hacer. 70 años del alegato La Historia Me Absolverá. Como le prometí, ya estamos en el centro Fidel Castro, en La Habana, en la barriada del Vedado, en la capital cubana. Y me da muchísimo placer poder conversar con un historiador de esta institución, una persona que conoce profundamente la obra del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Agradecemos muchísimo que nos reciba en su oficina el historiador Abel Aguilera. Abel Aguilera es máster en ciencias históricas y además es presidente de una sección especializada de la Unión de Historiadores de Cuba. ¿Qué tal, Abel? Un gusto que me inviten aquí en este programa. El alegato de Autodefensa, La Historia Me Absolverá, ha pasado la historia como uno de los documentos más importantes de la memoria de la Revolución Cubana. Abel, ¿es la única vez que Fidel se autodefiende? Es un pasaje muy poco conocido, pero no es la primera vez que Fidel se autodefiende. En noviembre del año 1950, en una causa judicial en Cienfuegos, Fidel se autodefiende por primera vez. Así que hay una experiencia, hay un presente, porque además de la vida judicial de Fidel podríamos hablar en otro momento también, porque es muy interesante. Entonces, Fidel inicialmente tenía previsto un abogado y él toma después la decisión de autodefenderse. Y Fidel se prepara para ese alegato. Fidel siempre, es decir, aplica como estrategia no llevar el proceso judicial de forma tradicional, de la forma jurídica, de la forma técnica. No, no, Fidel convierte esa causa judicial, porque además es una causa política, y da alegatos políticos. Por eso es que él menciona los seis problemas, por eso es que él menciona a Batista y la ilegalidad de su proceso, la inconstitucionalidad de ese proceso, y como él consideró que ese proceso está guiado por el ideario martiano, que es quien debía llevar a la república a hacer una buena marcha, ¿no? Y la visión que tenía Martí de lo que era una república. Pero bueno, Fidel participa en esa última vista, el 16 de octubre. Al día siguiente ya se lo lleva para Isla de Pino, es decir, no permanece mucho más tiempo en Santiago de Cuba. Sí es cierto que existían planes de rescatar a Fidel. Por ejemplo, Fran País, que no conocía a Fidel Castro, ideó un plan para asaltar el convoy en el que debía ser trasladado a Fidel durante los juicios y llevárselo. Era un plan. Fíjate, Fran y Fidel no se conocían, pero Fran se identifica con las ideas de Fran País. Por cierto, un joven que el día 26 de julio entra al cuartel Moncada y percibe, ve los cadáveres y la sangre que hay en el lugar. La policía tenía conocimiento de esto, pero no solo Fran, un grupo de revolucionarios también tenían esos planes de llevarse a Fidel. Y si se fijan en el alegato de la historia, me resolverá Fidel, que está ajeno a todo esto. Lo que hace es denunciarlo, porque Fidel cree que es un plan de la dictadura para aplicarle la ley de fuga. La ley de fuga dice que cuando un preso se fuga, usted tiene el derecho a matarlo. Entonces Fidel consideró que era un plan. Fidel ajeno a todo esto no sabe que es una estrategia de un grupo revolucionario. Hoy uno ve en los medios de comunicación que la gente dice, Cuba antes de 1959 proponen imágenes de zonas determinadas de La Habana. O sea, eso no era Cuba. Eso eran partes determinadas de la capital de Cuba, que además no eran ni empresas cubanas mayormente. Eran la mayoría de inversores extranjeros. Entonces yo creo que Fidel en ese periodo, y ya tú me comentarás, también estaba de alguna manera tentando a esas fuerzas que existieran en el país para que se conectaran con lo que él estaba proponiendo con ese alegato. La historia de Me Solverá es un documento raigal. Es un documento trascendental, pero además es un documento muy profundo. Yo no creo que Fidel estuviese obligado a decir su programa, porque incluso hay antecedentes también. Bárcenas, por ejemplo, en abril del año 53, hizo un intento de asalto a Colombia y lo cogieron. Bueno, lo cogen en su casa, lo sorprenden. Un profesor, Rafael Díaz Bárcenas, a él lo sorprende. Y Bárcenas en su juicio no hizo eso. Fíjate, es un hombre de más reconocimiento político, de más prestigio popular, y Bárcenas no da un proyecto político. Bárcenas pasa por un proceso, incluso que prácticamente la sanción es muy mínima. Lo que pasa es que Fidel, y yo insisto en esto, Fidel es de todos los miembros del escenario político, de las fuerzas políticas, Fidel es quien más rápido se radicaliza en esa lucha contra la dictadura, y decide asaltar el Cuartel Moncada, y decide anunciar su programa político, pero no solo los problemas, sino también lo que harían en el caso de triunfar. Tampoco yo no creo que Fidel era ese gran líder cuando él asalta al Cuartel Moncada. Tampoco no es cierto. Fidel es un joven relativamente conocido, sobre todo en el escenario estudiantil, en el escenario de los jóvenes, pero de los grandes políticos de la Cuba, de ese momento, no está Fidel Castro. Fidel podía ser un político de segunda o tercera, pero no era de los que tú pudieras decir que es de los grandes líderes políticos. No lo era. Volveremos al centro Fidel Castro, en la capital cubana, para seguir hablando del alegato, La historia me absolverá, que en este 2023 cumple 70 años. Gracias al historiador Abel Aguilera por compartir con nosotros estos minutos. Esta es una producción Radio Habana Cuba, una realización de Abel Rosales, quien le habla. 70 años del alegato, La historia me absolverá.